El enemigo nos tiene en cruzor. Objetivo visto. Los han detectado. Alcanzados. ¡El enemigo nos tiene en cruzor! Oruga reparada. A conducir. Los tenemos. ¡Sinparo listo! ¡Ve a mis dados uno! ¡Les hemos dado bien! El compartimento de munición funciona de nuevo. El conductor está operativo de nuevo. Vehículo enemigo derribado. ¡Nos han encontrado! ¡Nos han encontrado! Cargado y listo. Todo. El enemigo listo. Objetivo listo. Penetración. ¡El enemigo nos está mirando! ¡Alcanzados! ¡Cargado! ¡Buen tiro! ¡Una oruga perdida! ¡No nos movemos! Oruga reparada. ¡A conducir! ¡Munición alcanzada! ¡No volamos de milagro! ¡No volamos! ¡El enemigo sabe dónde estamos! ¡Céntrate en este punto! ¡Cargado y listo! ¡Buen tiro! ¡Nos han encontrado! ¡Nos han detectado! ¡No hemos atravesado el vindaje! ¡Listo! ¡Vehículo destruido! ¡Vehículo destruido! ¡Vehículo destruido! ¡Hemos cumplido la misión! ¡Vehículo destruido! ¡Vehículo destruido!